Por supuesto, preséntese compañero. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos invitando a la gente a nuestro evento de 15 años de la agrupación. Será el día de mañana, sábado 5, en octubre. Un reconocido local que está por la gente, Alemán y Cielo. Ok, ¿van a haber más grupos? Sí, va a estar en Milicia, va a estar en Latino, Contamey, Submínoteño. Por ahí también está Sheffier y pues ahí andamos con todas las ganas festejando. Estamos de 15 años. Excelente, 15 años del grupo, así que no se lo pueden perder. La dirección a las 9 de la noche. A las 9 de la noche por la Allende entre Miguel Hernández y la Nueva Junta Antromico. Nosotros traemos 10 boletos de cortesía. 10 boletos. No sé cómo, de feño, de la tarde. Los que marquen, ¿no? Los que marquen 414-2424 o 2222. Obvia, Facebook también. Nada más que me digan cuántos años cumplen el grupo. Así es, cuántos años cumplen el grupo Secuazos. Y es muy rápido lo que hicimos. Acuérdense que hasta van a tener, nada más de, bueno, chamelanas. No, por decirlo así, porque de verdad la compañía suena un rato. Ok, excelente. Pues mucha suerte, mucho éxito. ¿Cómo es que le quieran decir algo? Eso es todo. Y muchas gracias a todos por apoyar la carrera de los Secuazos durante 15 años y los que faltan. Claro que sí, este es su caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Ya saben, tenemos, tenemos, son tantos.